¿Grabando? ¿Grabando? ¿Sí? Esta es la nueva cámara DJI Osmo Pocket. La verdad me llegó... Esto es Logueo Intenso. La verdad me llegó hace unos días, no la he abierto porque estaba preparando este video. Pero miren, esta cámara es la cámara más pequeña del mundo, con mejor definición, mejor estabilidad. Y es para más que nada hacer vlogs, especialmente para hacer vlogs. Es una cámara muy pequeña que todavía no la he abierto. He visto algunos reviews acerca de ella, pero hay que abrirla. Vamos a hacer nuestro primer Openbox. Aquí como pueden ver, pues tenemos la maravillosa y fabulosa Osmo Pocket. A ver, adentro lo que tenemos aquí es que... Vamos a ver cómo la podemos abrir. Parece que se abre de este lado. La verdad que la caja está muy sencilla. Viene nada más esto. Y viene esto. Y ahí está lo que viene en esta versión de esta cámara. Al parecer, pues ya no veo nada ahí adentro. Entonces vamos a ver con qué viene esta cámara. Pues al parecer viene en su estuche de plástico. Y la primera impresión que tengo es que... Miren, viene en un estuche de plástico, pero con muy buena calidad. Es una cámara muy pequeña que, miren, cubre la parte de mi mano y se puede llevar a cualquier lado. Y todo eso nada más es el estuche de la cámara. Pero miren nada más qué belleza. Este es una belleza que realmente es impresionante. La cámara realmente es muy pequeña. La cámara, si pueden ver, pues es de la marca DJI. Tiene sus conexiones para cargar. La cámara, aquí está donde está la pantalla. Y que es este... La pantalla se puede extractible. Es muy fácil de usar, por lo que me dicen. La verdad que estoy muy impresionado acerca de todo esto de la cámara. La verdad que miren, si se fijan el tamaño de mi mano y el tamaño de la cámara. La verdad que es muy cómoda. La puedes poner en tu estuche en cualquier momento. Y la puedes llevar a cualquier lado donde tú vayas. Pero miren nada más qué agradable está esto. Y miren, es del tamaño. Está más... Es del tamaño de mi mano. Es del tamaño de la palma de mi mano. La verdad que estoy impresionado. Lo que viene en esta cajita. Mire, pues esto lo voy a poner aquí. Pues el estuche está de muy buena calidad. La verdad que es plástico duro, pero muy buena calidad. Aquí está la cámara. Y pues por este lado tenemos... No sé qué hay allá por aquí, pero vamos a ver. Pero qué podemos encontrar por aquí. Miren, pues por acá se ve que está la conexión para que conectes tu teléfono directamente a la cámara. Está la conexión para el iPhone y está la conexión para el Android. Y de aquí pues vienen los cables que son para cargar la cámara. Lo que he visto en los reviews es que la cámara dura aproximadamente dos horas de carga. Y la tienes que volver a cargar. Pero ya la puedes usar cuando está cargándose. Entonces puede ser fácil comprar una batería portátil para que tú la puedas usar. Pero miren nada más qué hermosura de cámara. La vamos a probar, pero en el segundo video que hagamos. Yo nada más quería que ustedes vieran el open box de esta cámara. Porque la verdad que estoy impresionado de esta cámara y cómo funciona. Ahorita yo creo que para el próximo video vamos a probar la cámara. Y yo solo quería que la vieran para que vieran cómo es la cámara y cómo funciona. Entonces pues al parecer tiene muy buena estabilidad. La puedes parar. Se puede parar y puedes grabar al mismo tiempo. Y la verdad que está muy pergunto. La cámara, la verdad que miren nada más el tamaño de esta cámara. Lo que me dicen que es la cámara más pequeña del mundo con mejor estabilidad. Puedes grabar a 4K con 60 cuadros por segundo. Y la vamos a probar en el segundo video. Pero nada más bien la facilidad se prende en segundos. La voy a prender. Ahí está lista para usarse. La puedes hacer en modo selfie. La puedes activar. Puedes activar. Puedes conectar tu teléfono en cualquier momento. Y puedes seguir grabando en cualquier momento. A cualquier tiempo que tú quieras hacer. Como miren por ejemplo. Miren ya saben la pantalla. Ahí puedes ver. Y lo puedes hacer en modo selfie. Con una estabilidad increíble. La vamos a probar en nuestro próximo video. Pero la apagas. La puedes apagar rápidamente. Se apaga rápidamente. La puedes poner en tu estuche. Y la puedes llevar a cualquier lugar. Sin que nadie te diga nada. Y la verdad que estoy impresionado. La verdad. Esta cámara. Tiene un costo de aproximadamente. 350 dólares más impuestos. La pueden encontrar en cualquier tienda de electrónicos. O en Amazon. No sé. O en Best Buy. Donde a ustedes les gusta comprar sus electrónicos. La verdad que estoy muy impresionado. El tamaño. Y ahora vamos a probar en nuestro segundo video. Pues muchas gracias por acompañarme. Una vez más. Fue un open box muy corto. Que la verdad. Estoy impresionado. Ya la quiero usar. Y vamos a ver que tal graba. Y esta va a ser la parte 1 de la cámara. Osmo Pocket DJI. Bueno pues. Ya sabes. Si te gustó este video. Pues dale like. Y nos vemos en el próximo video. Donde la vamos a probar. La cámara DJI Osmo Pocket. Y a ver que tal. Pues nos vemos hasta el próximo video. De mi atención. Hasta la próxima.